Me tiré el gas Creo que saben que estoy acá, estoy al horno Buenas chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a jugar con la FAL Son los accesorios que le quise poner La verdad que muy divertida el arma Más o menos cerca, maté un tiro de la cabeza Y está bárbara Me lo devolvieron Dios, el tiro que le puse Más o menos cerca, maté un tiro de la cabeza Y ya está bárbara Más o menos cerca, maté un tiro de la cabeza ¿Qué pegar en la cabeza con este arma? ¡Sí! ¡Dios! ¡El cuartel general es nuestro! ¡No hay refuerzos disponibles! ¡Está uno acá arriba! ¡El cuartel general en disputa! ¿Dónde está? No sé cómo estoy vivo. Ah, estoy muerto. No hay refuerzos disponibles. No hay refuerzos disponibles. ¡También va! ¡No hay refuerzos disponibles! ¡Estoy con fuego! ¡No hay refuerzos disponibles! ¡Vamos a los cargadores! ¡Regresamos a la base para reavance de acercarnos! ¡Está agregando! ¡UAB! ¡Enemigo arriba! Este tipo de armas te va bien Cuartel general, mantén los ojos Objetivo evatido Ah, una granada UAB, enemigo arriba Me dieron Me dieron Un 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 E Un de precisión suponente, a tu celular. Bueno, me voy a quedar sin balas. Lindo tiro para terminar.